Buenas a todos, aquí del Ruikeo. Hoy os canso un cubo de una empresa que a mí me encanta, una de las mejores empresas sin duda alguna, y de cubos también, aunque no os lo parezca. Todos conocéis a MF8, Dayan, Berry Puzzle, Lan Lan, Calvin, Dayan Sheng, YJ, QJ, ¿qué más sabemos? Bueno, muchas, muchas empresas, Berry Puzzle, cómo no. Y, bueno, una de ellas se llama Nintendo, ¿de acuerdo? Y diréis, el Ruikeo es Nintendo, hace videojuegos, consolas, bueno, en un momento también hacían puzzles, y bueno, os quiero enseñar un cubo hecho por ellos, que se llama Nintendo 10 Billion Barrel Star, ¿vale? Y es este cubo de aquí, ¿de acuerdo? Y podéis ver que lo de Star, pues, porque tiene forma de estrella, y diréis, el Ruikeo, os enseñaros el logo, no me creo que está hecho por Nintendo. Pues bueno, aquí lo tenéis, aquí tenemos Club Nintendo, y aquí tenemos el sombrerito de Mario, y este cubo, es un cubo muy, muy difícil, creado por Nintendo, el año, ¿quién lo adivina? Este cubo fue hecho en el 1980, ¿vale? Es decir, hace muchísimo tiempo, más de 40 años, y bueno, fue un cubo que la verdad revolucionó, pues, su momento. El diseñador se llama Kunpei Yokoi, no lo sabía, pero lo tuve que buscar, porque dije, en esa época, ¿quién estaba? Pues, estaba Mefferts, ¿vale? Estaba, pues, Tony Fisher haciendo sus modificaciones, y bueno, ahí en Nintendo, pues, estaban haciendo, pues, cubos. Esto de aquí, ¿qué es? Es un cubo muy interesante, donde tenemos unas columnas con unas pelotitas, ¿de acuerdo? En total tenemos cinco columnas, si no me equivoco, pero dos de ellas son diferentes, ¿de acuerdo? En tres de ellas tenemos cinco pelotas, ¿veis? Y en dos tenemos únicamente cuatro, ¿vale? Esto es lo que permite deshacer el cubo. Y luego tenemos el giro de estas caras en incrementos de 72 grados, ¿vale? Tenemos dos capas. Y luego tenemos un giro vertical, que nos permite, pues, cambiar piezas. Entonces, si veis, cuando bajamos, ¿no? Este mecanismo, no se alteran las piezas, las capas que tienen solo cuatro piezas, únicamente las que tienen cinco. Se esconden tres piezas en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Esta amarilla, esta roja y esta verde. ¿Vale? Podemos girar estas piezas y podemos devolver. Y de esta manera, como podéis ver, las piezas van rotando. Si antes este amarillo estaba aquí abajo, si hago ese movimiento, bajar, derecha, subir, se ha venido aquí. Y si repito este movimiento, ¿qué pasa? Bajamos, derecha, subir, ¿vale? Varias veces. Volvemos a este estado. Pero probablemente otras piezas se hayan cambiado, ¿no? Este es un cubo que dicen que es de los más complicados, y la verdad es que es así. Yo lo resolví, no esta versión, esta versión nunca la he resuelto. Yo resolví un hermanito, un hermano pequeño, una copia barata, que es este de aquí. Que a su vez es una copia de una copia, ¿de acuerdo? Una cosa que me gusta mucho es el patrón resuelto, se ve muy bonito. Pero bueno, es que este cubo está destrozadísimo. Y bueno, aquí veis que hay una cosa que no he dicho de este cubo. Que el estado resuelto, ¿vale? Tiene tres piezas negras, ¿vale? Una, dos y tres, que ocupan ese espacio superior, ¿de acuerdo? Así que, esta es la configuración resuelta. Tendríamos, pues, cuatro, bueno, cinco columnas, perdón, de colores completos. Y luego tendríamos las piezas negras en la parte de arriba. Y veis que este cubo está lleno de polvo. Es un cubo que cuando ya lo compré estaba así. Ahora está un poco peor. Pero bueno, es una locura. Y bueno, la verdad es que este cubo, el de Nintendo, fue bastante difícil de conseguir. Fue creado, pues, para un grupo de gente, ¿no? Es decir, el Club Nintendo. Y bueno, el mismo diseñador de la Game Boy, pues, hizo este cubo. Y la verdad es que eso es muy interesante. La pena es que no hicieron más cubos. O por lo menos que yo sepa, no tienen más cubos. Y la verdad es que es muy interesante. Os quería enseñar una cosa, ¿vale? Y es que hay mil variantes de este cubo. Aquí he sacado la página web de Twisty Puzzles Forum. Aquí veis que me ofrecen tarjetas gráficas porque he estado mirando cositas. Y tenemos mil variaciones. Tenemos el Black Magic Barrel, ¿vale? Luego variaciones de color, ¿vale? Uno hecho por los soviéticos. Aquí tenemos el que os he enseñado. Y aquí, cuando entras en el link, te habla de que habían dos versiones. Pero bueno, yo solo tengo esta, que es la de Club Nintendo. Luego tenemos una versión japonesa. ¿Vale? Una versión que es una copia. ¿Veis? Copias de otros cubos sin el logo de Nintendo. Y luego, pues bueno, mil cosas. Por ejemplo, Spinzillion, Ten Billion Barrel. Que bueno, también dice que es japonés. Modificaciones que le meten mil capas. Mirad que ya vea reacción es esto. Pero bueno, yo creo que tampoco será tan complicado si sabes resolver este cubo. Este es muy mono, ¿no? El Ten Billion Barrel Junior. Donde tenemos únicamente dos capitas. Y bueno, Master, Profesor. La colección. Una versión pequeñita. Keychain. Diez capas. Quien hizo esto, está un poco loco. Y bueno, tenemos más. A ver cuántos. Venga, por siete. Este es uno que le falta un aguje. Tiene una pieza menos. Y entonces lo puedes mover así directamente. Y bueno, pues más variaciones. La verdad es que es un cubo. Este es el español. Yo lo coloco. Que no lo tengo, la verdad. Pero bueno, esta es una copia del yo lo coloco, el que tengo yo. Y aquí tenemos, ¿no? El inventor. Lo que os decía, ¿no? Gunpei Yokoi. Que es el diseñador de Nintendo. Así que oficialmente es un cubo de Nintendo. Y todos los demás le han hecho copias diferentes. Tiene patentes. Y nada, el precio original siete dólares, imaginaos. Y es la copia española. Como no los españoles también, pues podemos copiar. Pero el nombre me encanta. Yo lo coloco. Veis aquí. Este, no sé, me gustaría tenerlo algún día. Otra cosa interesante de este cubo es que Nintendo lo enseñó en uno de sus videojuegos. Aquí tengo Zelda Ocarina of Time. Y hay una parte del videojuego donde en una tienda puedes encontrar este dibujito. Bueno, este objeto. No lo puedes comprar, obviamente. Pero bueno, aquí tenemos el cubo. Y es gracioso. No sé por qué no han hecho la versión de estrella. ¿Vale? Quizá el diseño original no tenía la estrella. Y únicamente, esto es una teoría. Y quizá únicamente a los miembros del club Nintendo les dieron la versión con estrella, con el sombrero de Mario. Pero quizá él lo diseñó de la forma original, como este cubo que tengo aquí. Se aparecen un montón. ¿Veis? Y lo pongo ahí con el naranja. Pero bueno, es interesante que aparezcan cubos dentro de videojuegos. Y bueno, hay un foro, ¿vale? En el foro de Twisty Puzzles hay un apartado donde se llama, pues, cubos en la vida real o algo así. Y enseñan fotos y cosas en relación a la cultura cubera, ¿no? Y la verdad es que me hace mucha ilusión que muy poca gente jugando a estos videojuegos, únicamente los cuberos vean esto y digan, mmm, sé lo que es, ¿no? Pues bueno, vamos a ver. Este cubo me encanta. Este lo he resuelto, pero problema, un problema que tengo yo, es que lo resolví hace cinco años, diría. Y ya no me acuerdo de mi método, ¿vale? Yo recuerdo que era un método muy repetitivo. Es decir, era subir, girar, bajar, devolver, subir, bajar. Y así, pues, poco a poco, diría que si me cambiaba una pieza de aquí, podía girar, deshacer lo que había hecho en la parte de arriba, y únicamente me quedaba un ciclo de tres. Aunque no estoy seguro, ¿vale? Y eso es algo bueno, ¿por qué? Porque tengo otra oportunidad de resolver el cubo. Mucha gente dice, uy, ojalá nunca hubiera leído Harry Potter, pues, para poder leerlo de nuevo, ¿no? Pues lo mismo. Ahora mismo yo tengo esta oportunidad de volver a resolver este cubo como si no supiera. Aunque sí que tengo como conceptos en la cabeza, ¿no? Y eso, pues, es interesante. Ojalá en su momento hubiera hecho un tutorial, ¿vale? Por ejemplo, tengo tutoriales de cubos, no muy complicados en general. Uno de ellos, por ejemplo, es el geranium, el cubo imposible. Que si me dices ahora, resuelve el geranium, pues, me costaría muchísimo. Porque las fórmulas y demás me acuerdo vagamente. Y algún día, si quiero, pues, recordar mi método, tengo el tutorial, ¿no? Tengo mis notas. Pero este cubo no dejé nada escrito. Nada de nada. Así que, para mí es como si fuera un cubo casi nuevo. Y bueno, tengo una versión resuelta, pero tengo esta de aquí que me molesta un poco. Porque la veo cada día que no está resuelta. Vamos a intentar... ¿Por qué no? Vamos a intentar hacer un poco el sol. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres piezas, ¿no? Y vamos a ver cómo se comportan las piezas si hago simplemente esto. ¿Vale? Vais viendo cómo las dos azules se van cambiando respecto a la otra. Y yo creo que, al final, ya hemos vuelto al estado original. ¿Veis? Gira muy bien también. Entonces, ya hemos vuelto a este estado original. Diría que hay que hacerlo cinco veces. Pero, podemos intentar manipular esto. ¿Vale? Por ejemplo, esta la dejamos escondida aquí. Podemos bajar esta aquí. Por ejemplo, esto lo escondo por aquí. Vamos a bajar esto. Devolvemos. Mmm, pero se me ha subido por aquí. ¿Vale? Entonces, mi idea era... ¡Uh! ¿Veis lo que pasa? Todo se mueve. Es una locura esto. Mi idea era otra, la verdad. Ahora. ¿Vale? He juntado estas dos por aquí. ¿Y dónde están las otras dos? ¿Veis? Las he roto. Así que vamos a intentar... Mmm, vale. Habría que dejarlas en un estado en que no se modifica por estas. Aquí, por ejemplo. Perfecto. ¿Vale? Hemos bajado un nivel. Ahora, si giro esto, subo. Esto me la sube. ¿Vale? Pero si hago por aquí. ¿Vale? Subo esto. He cambiado el nivel. Ahora si la devuelvo, baja. ¿Vale? Y lo mismo ahora. Si hago... Mmm, pero esto no lo puedo hacer ahora. O sí. Puedo hacer esto. Subo. Ah, pero me está cambiando esta. Entonces, quizá... Esta tiene que estar aquí. Esto es complicado, ¿eh? Si no subo esta, quizá puedo subir esta. Ya, pero me la he subido. Vale. Ok. Vale. Ya tenemos esto emparejado. Luego podemos colocar esto en la zona que no se cambia. Mmm, pero me ha cambiado esta. ¿Veis? Esto es un lío total. La verdad es que me hace ilusión porque, bueno, yo no tenía este cubo como ya dominado y ahora he vuelto a un estado de que no tengo ni idea. ¿Vale? Así que nada, dejadme en los comentarios si os interesaría intentar hacer un sort de este cubo. Aunque os digo que va a ser un poco difícil del Club Nintendo. Así que nada, espero que os haya gustado este review o como queráis llamarlo. Y que sepáis que aquí estaremos, como siempre, del Rubikeo.